Del 6 de noviembre y hasta el próximo 10 de diciembre se presentará la intervención sonora, hípico, música, caballos y arquitectura, un corrido, del artista Edgardo Aragón en diversos espacios de la casa del arquitecto Luis Barragán. Son interpretaciones musicales en diferentes espacios de la casa, en cinco espacios en específico, en cada uno de los espacios donde están los músicos tocando es un lugar donde Barragán tenía aparatos para reproducir música. Bajo la curaduría de Eugenia Braniff, el performance musical busca cuestionar la historia del México postrevolucionario y confrontarla con la construcción de su identidad y mitos. Es como una reinterpretación de todo lo que se ha entendido como nacional o mexicano, cuando en realidad lo que yo estoy tratando de decirles es que México es una construcción de 100 años más o menos, es un país que se inventa en los años 30 con vasconcelos y que desde entonces nosotros nos compramos esa idea y la manejamos como tal. La casa Luis Barragán es considerada uno de los espacios arquitectónicos contemporáneos más importantes a nivel internacional, al integrar elementos tradicionales y vernáculos así como corrientes filosóficas en su diseño. Es que la arquitectura juegue no nada más en términos visuales sino también en términos sonoros y no solo sonoros sino también a través de términos conceptuales, que tú te puedas entrar a ese lugar y pensar en cada tipo de música que está ahí sucediendo. Es muy gratificante estar pensando en este tipo de lugares, es algo muy diferente estar en una galería o en un museo. Con información de Susana Cerezo y Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone. Notimex.